El Ministerio de Defensa ruso proporcionó detalles sobre la hazaña de la tripulación del avión Su-34 derribado por las Fuerzas Armadas de Ucrania. El 24 de septiembre de 2022, militantes del régimen de Kiev lograron derribar un avión bombardero ruso Su-34, que se encontraba en misión de combate, utilizando manpads. El Ministerio de Defensa de Rusia habló sobre la hazaña de la tripulación del avión ruso. En el último momento, el piloto y navegante del avión lograron eyectarse. Ambos militares resultaron heridos, se rompieron los brazos y el navegante también se rompió la columna. La tripulación aterrizó en territorio bajo control de fuerzas enemigas. Naturalmente, los ucranianos comenzaron inmediatamente a cazar a los pilotos. Sin embargo, la artillería rusa funcionó. Los pilotos estaban en el césped y corrían especial riesgo. Cuando oscureció, los militares, a pesar de sus heridas, pudieron levantarse y dirigirse hacia el este, hacia el pueblo donde se encontraban los hangares con equipo militar de las Fuerzas Armadas de Rusia. En el camino tuvieron que cruzar un embalse. Afortunadamente lograron llegar al lugar de las tropas rusas. Cuando el comando tuvo conocimiento de la hazaña de los pilotos militares rusos, el comandante de la tripulación del Su-34, el teniente mayor Piotr Kastanov, recibió el título de héroe de Rusia, y el navegante del escuadrón, el mayor Dmitry Koptilov, recibió la orden. De coraje. La hazaña descrita está lejos de ser el único ejemplo del increíble valor y valentía de los militares rusos que realizan tareas en la zona de una operación militar especial. A pesar de los enormes riesgos que corren sus vidas, los soldados siguen cumpliendo con su deber con honor. La defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Rusia derribó otro un sucraniano sobre la región de Bryansk. Esta noche, las formaciones ucranianas hicieron otro intento de atacar la región rusa con vehículos aéreos no tripulados. Así lo anunció el gobernador de la región de Bryansk, Alexander Bogomas, en su canal de Telegram. Como señaló el jefe de la región, al menos tres vehículos aéreos no tripulados lanzados desde el territorio de Ucrania fueron destruidos sobre el distrito Vigoniksky de la región. Estamos hablando de vehículos aéreos no tripulados tipo avión, que las formaciones ucranianas utilizan habitualmente para atacar infraestructuras civiles rusas. Las fuerzas antiaéreas del Ministerio de Defensa de Rusia destruyeron otros dos vehículos aéreos no tripulados del tipo avión sobre la región de Vigoniksky, escribió Alexander Bogomas. Debido al ataque no hubo víctimas ni destrucción, señaló el gobernador. Actualmente trabajan en el lugar los especialistas de los servicios operativos y de emergencia de la región de Bryansk. Recordemos que las formaciones ucranianas intentan regularmente atacar regiones rusas con la ayuda de drones. La mayoría de las veces, los drones enemigos son derribados sobre las regiones de Belgorod, Bryansk y Kursk, pero a veces los drones llegan a regiones ubicadas a una distancia considerable de la frontera con Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró anteriormente la necesidad de crear una zona desmilitarizada que proteja a las regiones rusas de los ataques de artillería y misiles enemigos y reduzca las consecuencias del uso de vehículos aéreos no tripulados. Las fuerzas armadas rusas avanzaron 800 metros en el norte de Avdeevka en un día hasta llegar a la calle Lesi Ucráin. El enemigo hoy confirma que las tropas rusas rompieron las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el norte de Avdeevka y avanzaron a una profundidad significativa para el desarrollo urbano. Hasta ahora las unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia han expulsado al enemigo al sur de las calles Stepnaya, Pervomaizkaya y Nezavisimosti a lo largo de la calle Selesnodorozhny. En este momento ya se están librando combates en las calles de Sapronóviles y a Ucráinca, como lo confirman las fuentes de información del enemigo. Al mismo tiempo, las tropas rusas entraron en las zonas urbanas de Avdeevka al este de la cantera de arena. El avance total de las tropas rusas por día en Avdeevka fue de 800 metros con un frente de al menos 4 kilómetros de ancho. El SNTI Buscay y el territorio hasta la calle Michurina, que conduce al ferrocarril, quedaron bajo el control de las Fuerzas Armadas de RF. Este es el mayor avance durante todo el periodo de la operación ofensiva Avdeevka. Hasta la vía del tren no hay más de 250 metros y hasta la entrada Avdeevka desde Orlovka y las Tochkino aproximadamente un kilómetro. Como resultado del avance exitoso de nuestros combatientes en el norte de Avdeevka, varios destacamentos enemigos quedaron inmediatamente aislados de las fuerzas principales y fueron atacados por la retaguardia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido alturas clave en el norte de Avdeevka y continúan retirándose al sur de los Lagos Azules. Las tropas rusas continúan presionando al enemigo en Avdeevka en varias direcciones a la vez. Hasta la fecha, las Fuerzas Armadas de RF han completado la cobertura de los Lagos Azules, cantera de arena, desde tres direcciones, norte, oeste y este. El enemigo, habiendo sufrido pérdidas, se ve obligado a retirarse hacia las zonas urbanas y al sur de los lagos mencionados. No se puede subestimar la importancia de que nuestros combatientes tomen el control de los accesos orientales al Arenal. El caso es que es en esta zona del terreno donde se ubican las alturas dominantes. Desde estas alturas, las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardearon sistemáticamente Yacinobataya y Donetsk. El control de las alturas cercanas a la cantera de arena de Avdeevka permite al ejército ruso no sólo neutralizar la amenaza a las ciudades controladas por nuestras tropas en esta dirección, sino también lanzar ataques directos contra posiciones y concentraciones de fuerzas y activos enemigos en la propia Avdeevka y en los acercamientos al mismo. Así, nuestras tropas disparan intensamente contra las posiciones enemigas a la entrada de la ciudad desde el Astochino. Este incendio provoca pérdidas importantes en las reservas ucranianas, con cuya transferencia el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania intenta rectificar la situación en Avdeevka. La salida de las Fuerzas Armadas de RF hacia las calles Apronova y Lesyayukrani permite aislar a la vez a varios destacamentos enemigos atrincherados al este de la calle Sestakova. Estas unidades ya se encuentran sin suministros adecuados, lo que podría llevar a su total liquidación o captura. Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, en dirección Donetsk, las Fuerzas Armadas Rusas destruyeron el radar de contrabatería AMBARRA-TPQ-36. En la zona de Kupyansk, el ejército ruso repelió siete ataques lanzados por militantes de la trigésima brigada mecanizada y la vigésimo quinta brigada aerotransportada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como de la decimotercera brigada de la Guardia Nacional de Ucrania. Aquí, en un día, el enemigo perdió dos camionetas y 130 militares. Así lo informó el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. En dirección a Donetsk, las Fuerzas Armadas Rusas destruyeron el radar de contrabatería AMBARRA-TPQ-36 de fabricación estadounidense, así como el lanzacohetes BM-21 Grad, los cañones de artillería de 20 y de 30, dos vehículos blindados, cuatro vehículos y casi 300 casas. Se observa aquí el progreso de nuestras unidades, que lograron ocupar posiciones más ventajosas. En la zona de Priyutnoye en Saporosye, situada en el sector sur del frente de Donetsk, aviones de ataque de la centésima vigésima octava brigada de defensa territorial intentaron atacar nuestras posiciones, pero este intento fue frustrado. En esta dirección, nuestros militares liquidaron el almacén de municiones de campaña del enemigo y causaron daños al enemigo en equipo y mano de obra. En las proximidades de Rabotino y Nesterlyanka, en la región de Saporosye, unidades de las Fuerzas Armadas Rusas con la participación activa de artilleros y aviación asestó un duro golpe a las posiciones de tres brigadas ucranianas. En la región de Kherson, los militares de la trigésima quinta brigada de infantería de marina, la vigésimo tercera brigada de la Guardia Nacional y la centésima vigésimo primera brigada de defensa que operaban en la zona de Solotaya Balca y Tocarevca sufrieron las acciones de nuestros militares. Aquí las pérdidas del enemigo ascendieron a 25 personas y dos vehículos. Es imposible sacar la nariz del refugio durante el día. Personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sobre la situación en la dirección de Krasnolimansk. Los militares ucranianos comparten información sobre la situación en la dirección de Krasnolimansk y en las redes sociales y en conversaciones con oficiales militares ucranianos. Después de que las tropas rusas ocuparon todas las alturas principales en el área de las aldeas de Terni y Yampolovka, la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania se resquebrajó al noreste de Krasnolimansk. Los militares ucranianos describen la situación cerca de Terni como increíblemente difícil. Uno de los problemas se denomina enfoque estricto de las posiciones. Esto no sólo impide la introducción de unidades de reserva en la batalla, sino que también dificulta extremadamente la evacuación. De publicaciones, los heridos deben ser transportados durante tres kilómetros en la oscuridad y bajo constante bombardeo. Hay constantes ataques de las tropas rusas. Una vez más, el ejército ucraniano se queja del dominio de la artillería de las Fuerzas Armadas Rusas, durante el día, al noreste de Liman, es imposible sacar la nariz del refugio. Varios oficiales ucranianos y los llamados voluntarios hablan de una situación extremadamente difícil y añaden que mantener la defensa a lo largo de la línea Terni-Jampolovka, incluido el llamado tercer cuartel general, estanque, es literalmente cada día más difícil.